Cuando uno piensa en los estudios de lengua y literatura españolas, piensa en estudios de corte tradicional. El grado de lengua y literatura españolas de la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido concebido para combinar tradición y modernidad. Te seguiremos hablando de lengua y literatura, pero lo haremos desde un punto de vista científico. La lengua dejará de ser algo monolítico y descubrirás en qué consiste la variación. Te hablaremos también de la enseñanza del español como segunda lengua y como lengua extranjera. La literatura te abrirá una ventana al mundo hispanoamericano. Y todo eso lo haremos para formarte como un profesional capaz de desarrollar actividades tan variadas como la docencia y la investigación, la lingüística forense, el procesamiento del lenguaje natural, la gestión del patrimonio literario, la actividad editorial, entre otras muchas cosas. Yo estoy cursando lengua y literatura españolas en la Autónoma y sé que es una carrera que quiero hacer desde segundo de la ESO. Entonces mis profesores me aconsejaron que viniese a cursarla aquí y también estuve mirando el ranking y vi que es una de las mejores universidades en cuanto a esta carrera. Luego también quería cambiar de aires porque yo soy de Barcelona y siempre he estudiado allí y creo que la Autónoma es otra de las posibilidades que te ofrece. O sea, un campo es diferente, la gente, el ambiente, todo. En primero cursas asignaturas más de carácter general, digamos, pero necesarias y en segundo ya pues sientes ya pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Porque ves todo el panorama tanto de la literatura como de la lengua desde los orígenes hasta la época contemporánea. Luego, por otro lado, en tercero te dan a escoger dos optativas y en cuarto son todo optativas que tú escojas y creo que eso está muy bien porque realmente haces lo que te gusta. Es una carrera en la que te tiene que gustar leer, escribir, etcétera, porque tienes que leer muchísimo, tienes que tener buena comprensión lectora, pero bueno, creo que eso te enriquece tanto a nivel personal como intelectual de una manera muy grande y para mí mi carrera es cultura. Yo decidí cursar mis estudios en lengua y literatura española porque desde siempre me había gustado mucho la lengua y la literatura y entonces descubrí la oportunidad de complementar esta afición con unos estudios universitarios que me formaran profesionalmente en lo que más me gustaba. Además, creo que la carrera en lengua y literatura española la disfrutarás mucho si tienes interés por la lengua y la literatura, pero además por la cultura en general, ya que te permite desarrollar una capacidad crítica que puedes aplicarla a todas las disciplinas, incluso a la realidad del mundo que actualmente estamos viviendo. Yo escogí estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona porque además de ser un campus de excelencia, el Departamento de Filología Española cuenta con referentes como por ejemplo a Alberto Blecua, Carmarriera, Francisco Rico, que han dejado un legado muy importante tanto en la enseñanza como en la investigación en lengua y literatura española. Además, el Departamento ofrece un plan de estudios muy completo y equitativo en el sentido de que tanto las asignaturas en lengua como literatura te permiten ver una visión muy completa de las distintas épocas literarias, desde la edad medieval a la edad contemporánea y en el caso de la lengua igual, tanto aspectos morfológicos, sintácticos, fonéticos, de la dialectología, sobre la enseñanza del español como lengua extranjera, que actualmente es un mercado que está en auge y en constante crecimiento. Además, el Departamento ofrece prácticas externas en distintos grupos de investigación, como por ejemplo el de la Real Academia Española y creo que esto es muy gratificante a título personal porque no todo filólogo puede decir que ha colaborado con la Real Academia Española. Además, a título personal, la carrera me ha aportado a nuevos conocimientos y me ha permitido desarrollar mis competencias en el sector que ahora yo me estoy dedicando, que es en el de la gestión cultural, pero además te ofrece otras posibilidades y otras salidas profesionales como es la docencia, la investigación, la edición, la corrección, la traducción, entre otras muchas. Gracias. 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 Gracias.